Gracias por ver el video 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 Luis Miguel Ven por aquí Marta Rosa Son Marcos Gracias Silvia Bruno Bruno Fernando Fernando Y Ven Ven Verónica Con Ruben Ven 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 ¡Que saluden al público! ¡Que saluden al público! María Fernández Saúcha ¡Gracias! Natalia Almeida Mesonero Natalia Almeida Mesonero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Armando! Cristina Almeida Calderero ¡Aquí vamos! Patricia Pascua Pérez, Alba Goñi Silva, vamos fuerte, Alba, a saludar, a saludar, vamos otro aplauso. Alba La, alba 5, 7. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!